A continuación, TV Agro Centroamérica, con la más amplia información de lo que sucede en el agro. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña, cuando beso a mi mujer. Sé, sé que el tiempo lleva prisa, va a borrarme de la lista, pero yo le digo que... Ay, qué bonita es esta vida, aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida, y aunque no sea para... Continuamos con... Realidad Agropecuaria, análisis de la realidad en el mundo del agro, presentado por Edi Mendoza. Bienvenidos a una nueva realidad agropecuaria. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para el agro guatemalteco, como son las plagas. Los daños que éstas están causando, las pérdidas económicas que están teniendo muchos agricultores en sus cultivos. Me acompaña el doctor Marco Arevalo, exdecano de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Rafael Andívar. El ingeniero Joaquín Melgar, dirigiendo el Centro de Investigación, Capacitación y Desarrollo Tecnológico CIP Popoyán-Priva. Ambos están involucrados en lo que es manejo integrado de plagas. Guatemala está teniendo grandes pérdidas en sus cultivos principales en el campo. Debido a plagas como el trips, donde vemos que el cardamomo hoy se queja de pérdidas arriba del 40% en sus exportaciones. El mango, que tiene pérdidas entre el 10 y el 20% o más, también por rechazo por problemas de trips. El tomate, la plaga principal, trips, mosca blanca, paratriosa, como transmisores de virus que están afectando la producción. Tenemos reportes que hay pérdidas entre el 15 y el 20% a causa del nematodos. Y este asociado a otras plagas, como es la Ralstonia y la Fitophthora, pueden llegar hasta más del 60% de pérdidas. FASAGUA viene haciendo ahorita un trabajo de concientización con los agricultores de casi toda la región noroeste y nororiente y central de Guatemala para establecer e implementar un programa de manejo integrado de plagas. Un programa basado en épocas libres de hospederos. ¿Qué quiere decir esto? Las plagas en Guatemala lo que está pasando es que como tienen cultivo todo el año, tienen donde reproducirse y donde comer y alimentarse todo el año. Es necesario implementar períodos libres de hospederos donde la plaga no pueda vivir y reproducirse y encontrar y bajar esas poblaciones. ¿Cuándo FASAGUA se dio cuenta de este problema? ¿Y cuándo FASAGUA empezó a trabajar para poder implementar este sistema en Guatemala? Surgió en función de dos eventos que se estaban dando. Los precios muy bajos del tomate especialmente, más los problemas de virus que los agricultores estaban enfrentando en ese momento. ¿Esto obviamente les hacía perder mucho dinero a los agricultores? Pues absolutamente, al tener una presencia más alta, una población más alta de plagas, como las que mencionaste, ellos obviamente tienen que invertir más en aplicaciones y por otro lado, su producción se ve perjudicada, tanto desde el punto de vista de cantidad como desde el punto de vista de calidad. Para ponerles un ejemplo, el Valle de Salamá era un valle que en los años 2000-2001 llegaba a sembrar hasta 800 manzanas de tomate en una temporada. Este año no logramos ni llegar a 200 manzanas. O sea, los agricultores han tenido tantas pérdidas acumuladas que dejaron de sembrar, ya tienen tanto miedo por tanta plaga que hay establecida en el valle. Podemos también darnos cuenta en el valle de Esquipulas, las plantaciones también han decrecido, creo que hay 40 manzanas y era un valle de más de 100 manzanas de siembras de tomate. Lo que está pasando es que la agricultora está dejando de sembrar por temor a las plagas. Marco, tu laboratorio que se dedica a hacer análisis e investigación con respecto a nematodos, ¿cómo ves tú el problema de los nematodos en todos estos valles en Guatemala? El problema está generalizado y una parte importante de esto es que las plagas, como en el caso de los fitonematodos, muchas veces no se ven. El agricultor no se da cuenta que tiene un problema y los rendimientos son bajos y no se sabe exactamente qué es lo que está pasando. Pero en nuestro caso, el problema de los nematodos es un problema real. Tenemos muchas variedades que son susceptibles al problema de los fitonematodos y lo que necesitamos es establecer controles que apliquen mucho lo que es el manejo integrado de plagas. Joaquín, en tu experiencia, ¿cuál es el mejor mecanismo dentro de la gama de manejo integrado de plagas que puede adquirir un agricultor para manejar este tipo de, en un valle en específico, manejar este tipo de problema? El tema del manejo de las plagas es un tema que se ha investigado en otros países, han tenido muchísimo éxito, países que tienen más o menos las mismas condiciones climáticas como nosotros, como es el caso de República Dominicana, donde ellos han establecido un sistema de veda que ha sido súper efectivo, yo diría de la parte de Centroamérica y el Caribe, es el único país que produce tomate para pasta, en nuestro caso nosotros tenemos que importarla, no podemos producirla por los costos altos de producción que tenemos y creo yo que el mejor mecanismo para tener un buen control de las plagas, en primer lugar es dejar los valles sin hospederos de estos insectos, para romper el ciclo del insecto, entonces en la siguiente oportunidad que el productor va a plantar su cultivo, va a tener menos problemas. ¿Cuánto tiempo es necesario para dejar un valle limpio para que las plagas disminuyan naturalmente? La recomendación son 10 semanas, yo ya tuve la experiencia de manejar, afortunadamente estaba produciendo en un valle bastante aislado, estamos hablando de Vía Nueva, y obviamente nosotros teníamos la posibilidad de dejar 3 meses sin cultivo y obviamente los beneficios que el productor va a tener son increíblemente altos. Y cuando Joaquín menciona sin cultivo, no necesariamente es dejar el campo a cero, podemos hacer una rotación a otro cultivo que no sea hospedero de esa plaga, puede ser maíz. Maíz, en las áreas donde son gramíneas, maíz, arroz, sorgo, ese tipo de cultivos se puede usar con rotación con muy buen éxito.